¡Hey! Muy buenas las tengan todos mis señores, estamos en domingo, hoy dominguito a gustito de Terraria Les quise subir este video más para explicarles lo que es la nueva actualización La cual, esta actualización la tienen, la APK y los datos la tienen en mi página de Facebook Así que les voy a dejar igual, creo que el post, sí, les voy a dejar el post, el enlace para que se bañan a mi página de Facebook Y ahí descarguen a los que les interese esta versión Lo cual trae un gran cambio para mí, bueno, no tan gran cambio, sino un drástico Y también drástico para mí porque no sé si se me buggeó todo o qué pedo Primero, las cosas que nos agregaron es 6 slots por cada parte 6 slots en personajes, y déjame apretarle bien, unirse al juego Y otro 6 slots en local, ese es modo local En guardar, de la nube, en la nube, si no me equivoco son 4 y 4 Déjame explicarles bien esta actualización Esta actualización, como dice aquí en una herramientita Podemos, copia de seguridad O sea, que muchos se confundieron con eso de que el mundo se va a guardar Ya sea en la nube de Google, que es Google Drive Si no me equivoco, bueno, igual pueden ver en una computadora Pueden ver eso Igual en sus mundos Un Civic, el error que tienen es que Pensaron que cada vez que guardaban un mundo así Se les iba a guardar en el celular o en la nube Y podían recuperado Y no, recuperado Y no, no es cierto Lo que pasa es que si lo guardan en la nube Se guarda nada más ahí en la nube En la nube Más, no lo pueden importar o exportar No tienes esas opciones Que son para que regresen sus mundos A la normalidad Y a donde los tenían por si acaso O los borran Ok, es un gran error que si me doy cuenta Yo me di cuenta desde el principio Cuando, nomás estamos aquí en el inicio No se preocupe, ahorita va a empezar bien el gameplay Donde vamos a matar a Skeletro Yo también tuve el error al principio que guardé en la nube Y después de la nada me fui a ver unas cosas en Google Drive Y vi que ahí estaban los mundos Ahí estaba el mundo y los personajes Y yo decía Ah, si se pueden guardar Más, no se pueden recuperar y volver al Terraria Es algo que tienen que tener en conciencia Que si van a hacer Nomás es copia de seguridad Por si acaso borran este mundo Ok, ahí mismo En local Yo también Yo al principio Cuando ayer me llegó Ayer me llegó una notificación de Twitter Sobre un tweet de Terraria De que iba a haber una nueva actualización Dentro de las 24 horas Que fue el jueves Y el viernes que ya llegó Creo que llegó la madrugada Para domingo Bueno La cosa estaba De que pensé que en local Se iba a guardar en la memoria SD De interna O externa Y no es así Revisé en cada carpeta Cada archivo Cada cosa Y no No viene nada De que los mundos se guardan Ni nada O sea que No fue algo tan importante Que pusieran eso Nomás de que Que si puedes hacer Por si acaso Le aprietas aquí El de eliminar Por idiota Pues puedes La copia de seguridad Se va a crear Arribita Por si acaso Y si Otra cosa Que también les tengo Que comentar Es el bug De los cofres De la duplicar Los cofres Ese bug Nada más sirve Para mundos Mundos Grandes O extendidos Nada más Ahí sirve Ese bug O no sé si sea un bug No sirve En ¿Cómo se llama esta cosa? No sirve En mundos pequeños No sirven En mundos normales Como le llamen No sirve En mundos expandidos O grandes Si sirven Así que después De comentar Esa actualización Que la van a tener En mi página de Facebook Por si la quieren Para mí no está estable Porque no sé Que fallo hubo Ahorita van a ver Unos lagacitos Chiquitos Que me da Creo que Si fue error La actualización Mía Que debo De borrar datos Y desinstalar Y todo Y no puedo ahorita Porque No puedo guardar Este mundo Y exportarlo Porque necesito Ser root Para meter el mundo Pero bueno Misilerinos Bueno No fue una gran Actualización Para que digamos Sino algo Como que quisieron Implementar Por si acaso Querías crear más mundos Como en Terraria de PC Pero en PC Hay un limitante De tu memoria De disco duro Nada más Es su limitante Puedes crear más mundos Mundos Hasta que se sature Aquí no Aquí no más Se dan 6 opciones Por si acaso Aunque Puede servir Por si acaso Quieres conseguir unos materiales Que no consiguen otros mundos O no más Por desdicha De crear Un mundo Un personaje Otro mundo Un personaje 6 diferentes Pero bueno Vamos a pasar Dentro del juego Bueno misilerinos Ya aquí adentro del juego Bueno Las primeras cosas Que es de notar Es que cada vez Que abro una puerta Como estas En solo El mundo En mundo expandido Grande Me da lag Me da lag Cada puerta También Cuando me voy al inventario Al inicio Cada vez que inicio Un mundo Aquí se me empieza A saturar Como por así decir Saturar El mundo Que tarda como 2, 3 Hasta 5 segundos En aparecer esto Que todo Ahorita ya está Todo bien Y si Vi a mi No sé por qué No sé si se me buggeó El mundo Ah también Los cofres También tardan En abrirme También los cofres Imagínense Como viene Esta actualización Para mi Como que si Pesara No entiendo Vamos a matar Esqueletron Ya de pasadita Aquí está Ah si También de las otras cosas Es que Los objetos Como ven Se ven más chiquititos Se ve curioso Se ve mamoncito Está bien Digo Diveren de meter Pero lo que yo necesito Es reiniciar Todo el Terraria Necesito también En el gusano Porque vamos a matar Los dos ya Necesito irme Con plantera Porque he visto Unas granjas Por ahí en internet Y de De Mr. Carlos Y no me acuerdo Del otro Que me dijo No me acuerdo Del otro Youtube que me dijo Ahora si no te dice Aquí Que si No está Ya lleno el cofre No te dice Nomás simplemente No puedes meter nada Nada más También me Sakamoto Ya me hice Ahora si ya me hice El escudo Ahí ya tenía el escudo Nomás me faltó Combinarlo Y ya Nomás lo único Estuve multiplicando Algunas cosas Lag Lag Y más lag Ahorita no me está dando lag Porque ya empecé a cargar Un poco más el mundo Si empecé a cargarlo Poco a poco Ah Y otra cosa más Déjame matar Estos dos cabrones Que nos va a dar Tiempo suficiente Lo que me falta Es Bueno Déjame ya Rellenarme Toda la vida Vamos 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 Y ahora si Ya es toda Lo que me faltó Es ahorita van a ver Un bug Que se me hizo Vamos a matar Primero El cráneo mecánico Es el primero Que nos conviene matar Facilísimo Con balas De estas Que Como les dije Esta Gracias a esta armadura Que es Además que les da críticos A los jefes Súper críticos Y a los críticos Que le da Le da unos críticos En vez en cuando Al cabrón Este güey está durito Este güey está durito Está más duro Que su puta madre Creo que hubiera Ay vámonos Vamos Creo que lo que vamos a hacer Primero es derrotar Sus No 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 Corre 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 Vamos Vamos Un brazo menos Nos conviene más derrotar Después de derrotar Los brazos Es súper fácil El pinche Esqueletro mayor El que no me gusta Es el gusano mecánico Es el único jefe Que no me Ah cabrón Ya nos cargamos Otro brazo Ven que los que les digo Conviene mucho Trae esta de amantitita Sé que hay otra Bueno Sakamoto Dime si hay otra De rango Otra Armadura de rango Lo cual es por armas Nada más Vean Vean el pinche Ya me chingué otra Otro bracito Ven porque les digo Esta de amantitita Sirve de mucho Porque les hacen daños críticos Y casi no gasta armas ¿Qué nos da? Nos da almas de terror Más lingotes sagrados Y almas de terror Y más pociones Vamos a matar Al gusano mecánico Si Tengo toda la vida Vamos a matarlo Nada más y nada menos Que acá A veces tengo unos lagazos Bueno Nos conviene Ay vergas 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 Igual con la misma arma Va a ser de rango Yo Mi estrategia ahorita Es de rango Nada más Ok Esto lo bueno De estas mamaditas Es que nos dan vida Nos dan un chingo De vida Vamos 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 Ah que pendejo Que pendejo Nos da vida Y eso nos sirve Para recuperarnos Más rápido Aunque si nos dañan Un chingo Sus putos lásers Aunque Lo bueno Del escudo Es que somos No nos hace El retroceso ¿Qué es el retroceso Mis hilerinos? O sea que cada vez Que nos pegan No nos vamos Para atrás Por así decirlo No nos El golpeo No nos hace Para atrás Simplemente No nos hace nada Creo que Si nos mata Creo que sigue Repareciendo Eso nada más Es a los Chinga tu madre Perro Vamos 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 El pinche daño Que le estamos Haciendo a este cabrón Lo malo Es que nomás Estoy utilizando Dos Creo que Hay pociones En las que te dan Más daño De balas Creo Si no me recuerdo O es eso O es accesorios No mames Que bonito Me los esquive Más vida Más vida Más vida Más vida Más vida Huevos Huevos Puto Si es que no nos conviene Ir a la casa Por ir a la enfermera Además del lag Nos va Nos va a matar El cabrón Vamos Vamos Más vida Yo quiero vida Huey Yo quiero vida Vamos Vamos Si podemos matarlo Si le podemos matarlo Vámonos para arriba Vámonos para arriba Ahorita Ahorita recuperamos vida Ahorita recuperamos vida Ahorita recuperamos vida Con que no nos pegue Ni poquito Ni mucho Puta madre Nos tenía que golpear Es que nunca me ha gustado El destructor Porque es muy Para mí es difícil Matarlo No sé por qué Pero para mí Es difícil matarlo Pero van a ver Voy a poner el mapa Ahorita Lo seguimos matando Aquí hice una zona Para el trufa ¿No? Al trufa Se le ocurrió Vivir en esta casa No sé cómo Pudo hacer eso No sé si No sé Si sea un bug Déjame comprar Una solución Para multiplicarla No sé si sea un bug Eso Aunque no lo creo Pero sí Es que El destructor Es para mí Uno de los más difíciles jefes No sé por qué Para mí Se me dificulta mucho Este jefe No sé si es por la estrategia Que tengo Es que si está bien La estrategia Es la mejor arma Que tengo Ni que vaya por Clorofita Y pro Si cierto Puedo ir por Clorofita Ya Pero Me va a decir Sacamento Que es trampa Y no sé qué No sé cuánto Ya ves cómo es ese Cabrón Pero bueno Vamos a ver Si podemos hacer Más de sus crafteos No No nos gastamos tanto Lo bueno Hay que hacer dos más No tenemos toda la vida Qué vamos a hacer Vamos a dejar las cosas Esto Esto Oh no Es que el lingote sagrado A ver A ver Cuántos tengo 79 79 Déjame ver Si me puedo hacer Toda la armadura No No armadura completa Sino la armadura También de rango No Esta Del casco sagrado Aumenta la posibilidad De ataque a distancia Crítico Más 8 No la pudimos hacer Completa Huevo Va a haber más A ver Esta 34 35 Si Vamos a tener Un poco más De armadura Y Pues porque me gusta Grabar más en directo Porque me gusta más Convivir con ustedes Y más para Enseñarles más cosas 37 Bonus Posibilidad de No gastar Críticos Conseguir ataques críticos Ataques críticos En un 7% Aumentas 15% Cabrón ¿Cuánto es esta? 14% 6% Nos conviene Un poco más Nada más No crean que así mucho Dejame dejar estas cosas Así que la estrategia Es ir corriendo Al estúpido Déjame ver No importa si se alarga El video Si hay una poción Pluma de caída De ciel De recuperación Es para que también Aprendan junto Conmigo Para que vean Cómo es grabar Terraria Para que vean Que a veces No hago cortes Para que vean Cómo es esto Ubicación de tesoros Invisibilidad De brillo De noctámbulo Batalla Esto tampoco me sirve Todavía Frotación Tiro A ver Aumentamente Pues a la obesidad De las flechas Y daño Que causan Aumento No Este es de tiro Este es diferente Wey Constructora Gravedad Titán Sentido de peligro Sonar Aleta Frasco envenenado Fuego Echor Y no Hay de rango Cabrón No hay de Ya Déjame ir con la enfermerita A que me cure Mis Lo bueno que todavía Tenemos tiempo Para matar Para ver si lo podemos matar Ahora sí Para que ya Para que vean Lo que pasa Cuando matamos A este cabrón Lo que va a pasar Es una animación De que Fratera Ha despertado Cabrón Porque aquí hay Vámonos por aquí No Aquí está bien Aquí está bien Aquí está bien Ha caído otro meteorito Espero que no haya Caído en mi casa Cabrón Ay que pendejo estoy Vamos a tomar Esta poción Esta poción Y nos ponemos La poción Vámonos 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 Puta madre Vámonos hasta arriba Creo que Creo que ya sé Cómo lo vamos a matar Más rápido Si no lo matamos Esta vez Ya sé cómo Matarlo bien Haciendo plataformas Larguísimas Haciendo plataformas Esas plataformas Nos van a servir Mucho Para movernos Muchísimo Cabrón Cómo hacer esto Yo voy a disparar Lo pendejo Para donde esté El cabrón Y aquí está Vámonos a bajarnos Por vida Que necesitamos vida Es lo bueno De la vida Vámonos Vámonos Hasta arriba Sí La cosa es movernos Si pueden Hagan plataformas Largas Como esta Distintas O sea Una tras otra Otra tras otra No nomás Güey ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah está Está abajo Una tras otra Me explico Como esta Luego dejan Unos dos Tres O cinco De espacio Hacen otra Y así se la llevan Más rápido Más fácil Lo matan Y se les Las voy a asegurar Que lo van a matar Mucho más rápido Mucho más fácil Eso sí se los aseguro Porque van a estar En movimiento constante Lo van a ver No como yo Que lo estoy disparando Al idiota Vida 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 No sé No me acuerdo Que youtuber Que hizo una estrategia Súper chingona Contra ¿Cómo se llama? Contra la luna De calabaza Hizo la estrategia De que De no agarrar Ninguno de la vida Como Como Los enemigos Más en De calabaza O cual es Dejan mucha vida No lo agarraba Hasta que estaba muy dañado Creo que estaba Y si lo vamos a matar Por fin No mames Estoy dando unos críticos Es que según yo Es el jefe Que menos vida Tiene de los tres mecánicos Y el que me No creo que va a ser El que más tiene de defensa No sé No me acuerdo Y nada Sí ya Ya estamos por matarlo Güey Nos está atacando Con una velocidad Sí Mi estrategia sirvió Empezar a irnos No agarrar la vida Que nos da los ojitos Empezar a movernos A lo loco Eh güey ¿Qué haces aquí? Ya se nos regeneró Otra vez Lo de la vida Lo bueno Que no choca A huevo La selva se expande Plantera Voy por ti Voy por ti A todas las balas Que tengo de Isha Almas de poder ¿Qué vamos a hacer? La gran arma Del Ay güey No Las voy a dejar Para el siguiente capítulo Cómo hacer la Esta pinche arma Se las voy a enseñar Se las voy a enseñar ya Ah 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 Mega tiburón Ah sí Cierto No me acordaba Que me dijeron Que con el disco De luz Este un amigo Que tengo en facebook Que es suscriptor Y mejor Lo agregué en facebook Que es mejor con el disco Con el disco de luz Mega tiburón Siguiente capítulo Lo vamos a hacer Así que ya matamos A los tres mecánicos Cuando sale en la silva Se ha expandido Mayor Eso que nos indica Que Plantera Acaba De salir Sí Como escucharon Plantera Ya va saliendo Vamos a hacer En los siguientes capítulos Una zona En el cual A ver Déjame quitarme Esta mamada Otra armadura En el cual Vamos a hacer Una zona Poco a poquito Igual con nosotras Una zona Básica Con mecanismos Y todo Sobre Contra Plantera La Sí Plantera Sí, sí Plantera Ya Vamos a matar A Plantera Lo que también Voy a hacer Es que Unos NPC Se van a ir A vivir A chingar a su madre Como la doctora La doctora La doctora La doctora Es esta Pinche vieja Ay cabrón Esa es la doctora Esta La vamos a ir A Cabrón Güey Quítate la verga Pinche fantasma Puto No me los mates Esa la vamos a ir A vivir a la selva El de las semillas No me acuerdo Cómo se llama La vamos a ir A llevar A la ¿Cómo es esta zona? A la zona Del Tengo esta zona De arriba La zona De los hongos Pues tengo ya esta zona Con que ya se escucha La música Se expandió tan rápido Nomás necesitan Una semilla De la selva Y ya Con eso Hacen todo La consiguen fácil Si dejan Un rato Dejar creciendo O pueden hacer O pueden hacer Una granja De hongos De los hongos ¿Cómo se llama Estos hongos? Hongos brillantes O los hongos Estos Aquí no los tengo Estos hongos Pueden hacer Una Hongos brillantes Pueden hacer Una granja Y les van a salir No sé cómo va la granja Y les puede salir Las semillas Que necesitan Para que les salgan Y aquí tengo Un cofre Ay que no se me cierra El juego Así se me puede cerrar El juego Si se Que bueno Que esta pinche armadura Me ayudó 51 No mames No nos va a servir Ya para nada Ja ja Si es cierto Ya vamos a activar Este capítulo Pero molde Para llave de carmes Y este molde Me lo dieron Al azar Hay una posibilidad .05 Si no me equivoco De matar A 2500 Monstruos En cada bioma Para que te sete Los moldes Pero yo no he Yo no he ido Tanto al carmes Para que me lo dieran Y me lo dio Y así que Cuando matemos A plantilla Vamos a matarlo Un chingo de veces Nos van a dejar Sus graves Y es el primer cofre Que vamos a abrir Y así Bueno mis enemigos Aquí vamos a acabar Este capítulo Domingo de Terraria Súper especial Que ahora nos salieron Las cosas bien Amorito Ja ja Quien hizo eso Gusgrí Pero bueno mis enemigos Espero que les haya gustado Mucho este video Que comentéis Cualquier cosa Dudo Sugerencia Que yo les explique Esa actualización Ya les dije Va a estar Les voy a dejar El link En la descripción Para que lleven Al post de facebook Y ahí descarguen Esta Aplicación Esta nueva versión Que para mi Está bien Solo que a mi Se me bugueó Nada más A mi se me bugueó Ya le dije a un amigo Que tal va Y ya se la pasé Y dijo que todo está bien Pero bueno Espero que Espero que esté todo bien Que se suscriban Que compartan Por favor Importante Comparta Este video Compártelo Por favor Me ayudarías mucho Espero que esté todo bien Y que tengan un bonito domingo Adiós ¡Suscríbete al canal!